Me gusta hacer un poco con el control ¿Cómo entro ahí dentro? ¿Y esto? En un sitio también, Reina saltó hacia Mebe arrancando a la reina de su silla Si hubiera llegado un instante después, Mebe haría sellado su destino bajo un enorme peñasco Pero aún no estaba a salvo Toda la escarpadura comenzó a derrumbarse sobre el camino junto con la moneda del templo que se dejía sobre ella Los ruidos de los soldados aplastados y moribundos creaban un clima sombrío para la reina Pero tenía que actuar, retomar el control de su unidad, destruye todos los peñascos Cumple sus objetivos principales para ganar rompecabezas o la batalla Bueno, a ver qué es esto Batalla corta, hay batallas más largas Algunas batallas están sujetas a armas especiales donde el poder no es suficiente para ganar Para ganar la victoria debes completar objetivos específicos En el mapa de exploración dichas batallas están marcadas con un icono de rompecabezas Vale, guay En esta batalla de rompecabezas en particular Tu objetivo es destruir todos los peñacos antes de que lleguen a la fila de Mef Que me imagino que es esta, ¿no? ¡Retirada! ¡El muro se derrumba! ¡Salvado! ¡Alteza! ¡El carro podemos usarlo para cubrirnos! ¡Adelante! ¡Hay que moverlo hacia adelante! Juega para ganar a carros en la fila de combate cuerpo a cuerpo Juega para hacerle la fila de combate y luego atacar peñasco más cercano a Mef Solo necesito un pirote Pero quitaremos Dos puntos lo vamos a quitar Y ahora que me van a crujir Ah, no, no me mata Vale, vale, pues ahora imagino que si saco el otro brastero lo meto aquí y lo puede matar En la fila de combate cuerpo a cuerpo, vale Y ahora le puedo meter a este Y le meto tres y lo mato, lo reviento Quiero entender Vale Hostia Claro, tengo una, dos, tres, cuatro Solo tenía cuatro Esta vez, ¿y por qué? No entiendo por qué Inflige A todas las unidades de la fila A ver Arbalestero a la orden Ah, el número de cartas Vale, entonces hay cinco Una, dos, tres, cuatro, cinco Imagino que con este nos cargaremos esta Quiero pensar Vale Con este tengo Inflige a todas las unidades de una fila enemiga Un daño igual a la cantidad de armadura de esta unidad Vale, ya hemos entendido las mecánicas Chulo Curioso Vale El templo se ha derrumbado Y no se ha caído solo Algo lo ha dañado O alguien No podemos hacer nada Sigamos El tema es que probablemente haya Un mogollón de cartas Pero bueno Así por aquí Hostia, me va a dar Un sencillo carro de campesino carregado de eno venía traqueteando en dirección contraria Echaos a un lado Vociferó el conde Calcuel sobre las espuelas Abrid paso a la reina Los campesinos Los campesinos arrastraron con obediencia su carro hacia las ortigas del arcen Al pasar Mebe miró al interior Como muchas gracias, tío, por el foro Bienvenido Sobre el heno yacía un hombre herido Martirizado por la fiebre Sus piernas vendadas Despedían un hedor a podredumbre ¿Dioses? ¿Quién le ha hecho eso? Preguntó Mebe ¿Bandidos? No, mi señora Respondió el cochero Fue una bestia Hacia el este Camino a humedales Hay un campo santo Tan antiguo como los elfos Según dicen Prosiguió el campesino Cleto me estaba colocando cepos por los alrededores ¿Qué tío, macho? Volvió corriendo Lleno de sangre Balbuceando algo Sobre una moza Gracias, Camul Lo llevamos con las buenas hermanas de Melitele ahí arriba ¿Acaso puedan ayudarlo? Seguro que podrán Respondió la reina Aunque a la vista de las heridas del hombre Sabía que moriría antes de la noche Que los dioses os asistan ¿Y ese por qué ese juego? ¿Lo tenías algo especial o...? Pregunto, no sé La reina silbó Y su yegua reemprendió el trote ¿Mando buscar a un brujo? ¿Alteza? Preguntó Calwell Uno de esos engendros Daría buena cuenta del monstruo Hasta que atrapemos a los bandidos No permitiré que nadie Sea cual sea su rango Abandone la compañía Aquel que lo haga Será capaz de actual punto Estalló poco, pero sí Empecé el año pasado Nos lleva cerca de humedales Quizás podamos encargarnos nosotros Alteza Solo hemos luchado contra bestias Y apenas hemos salido con vida Para esa alemania Hará falta una espada de plata Fórmulas mágicas Bastará una docena de arbalestas Dijo la reina Con calma, pero con firmeza Y haz el favor de no ser tan cagica Adelante Calwell Que tío Pues cuando quieras lo empiezo No tienes más que decírmelo Aquí finiza la parte principal del tutorial Ya está Ya adelante seguirás por tu cuenta Buena suerte Ya está Esto es todo No me jodas Logro desprecuperado Vale ¿Y qué hace? Yo tiro Instintivo En odor Hola O sea, al este Supuestamente Si al este es esto ¿No? Objeto bloqueado Botín Botín No sé Este rompecabezas ¿Será ese rompecabezas? Olímpico Está muy cerquita Me han vuelto a contestar Los de YouTube Si quieren revisión En mi caso Qué ojos de puta Macho Voy a trabajar esto Esto dice una llave Imagino Arrodíllate Irreverencia A los dioses Has recompensado Melitele cuida De nosotros Pero haríais bien Recordárselo Con vuestras Prevadas Siempre hay tiempo Para rezar Incluso en plena Me agrada Ver que anheláis La palabra sagrada Mis señores Os tendré En mis oraciones A la diosa madre Arrodíllate Irreverencia Me agrino Pero es que Borré el vídeo Entonces lo tengo No sé Volver a subirlo Para que me volvara A poner otra Pero voy a esperar A ver qué me dicen Vamos a enfrentarnos Aquí a estos A este rompecabezas A ver qué pasa Esto guarda cuando quiere O guarda cuando yo quiero Guardar Y si hay al menú No, no sé Velo Vamos allá Ah, guarda antes Me estaba en la orilla Bueno, vamos a ver Qué tío Sí, le fue rápido Pero lo que pasa es que Este Ubisoft se lo quitó Le mandaron Le quitaron la reclamación Y yo como no tengo el vídeo No lo puedo reclamar Entonces por eso estoy pensando En subirlo Para que me vuelvan a poner otra vez Bueno, la movida esta De los hechos de autor Entonces puede decir Obisuf que me lo quite Pero bueno Al final Ya me va a comer 90 días O sea Me jode Porque hay gente Que no le gusta Twitch Y entonces estábamos aquí Pues estábamos 5 o 6 aquí en Twitch Y otros 5 o 10 en YouTube Pero bueno Oye Ya me dan los tiempos Elimina todos los sumergidos No permitas que muera ningún aliado Sí, es la duda que tengo Sí Por eso es por lo que estoy un poco Si me dicen que no Entonces es lo que hago Ya que me han dicho que no Esa es la duda Solo hace falta un punto de daño Para que un número par Se convierta en impar No sé qué jones quiere decir eso Ah, que no me hagan ningún aliado Ninguno de mis hombres Me imagino que qué va a decir Vamos a ver Esta tengo clara cuál es ¿Esto qué es? Te vuelve un aliado Del campo de daño A la mano Vale Está jodido Me imagino que va a decir Infanterías ligeras A la derecha Establece como poder Decadabilidad De esta fila Esto es lo jodido De este juego Eh, la media de poder De todas ¿Qué cojones es esto? Se mueve a otra fila No entiendo esto Pero es igual Vale 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 O sea, esta es Cada comienzo de cada turno El poder De esta unidad Es par Cambia de fila Inflige dos de daño A todas las unidades De la fila opuesta No es la fila opuesta No es la de esta de aquí Digo yo Si es par Con lo cual Tengo que dejarlo en impar Vale Pues entonces Vamos a hacer una cosa Este es un Vamos a hacer una cosa No Lo quería tirar esta Ya empezó bien Lo quería tirar esta Coño Se lo puede echar para atrás Vamos a empezar de nuevo Que no quería echar esa A ver si lo he entendido Si empiezo con esta Le meto aquí Y le pego Un golpe a este Lo dejo en tres Luego este ya no me ataca Por ejemplo A ver que pasa Joder Vaya dos joyas Que me han dado Jaja 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 No lo puedo retirar No lo puedo retirar Lo que pasa es que no entiendo estas Estas, vale, infringe Igual a la armadura De esta unidad Jaja 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 Es que este es más complicado Es que es más complicado Yo creo Si El problema es que ayúden atrás y ataca a esta vale pero no tengo claves aunque intentes ganártelos a todos no podrás ¿qué coño? genera dos infantilías ligeras a la derecha me lo van a crujir los dos los dos no todos a tomar por culo vale vale ensayo y error vamos a echar un ratico aquí muy guay me acabo te dedico a la muerte pim pam tomar gasitos bueno por lo menos ahora sé lo que hace esta carta genera dos infantilías ligeras a la derecha vale esta vale pero el tema es que esta despliega establece como poder de cada unidad de esta fila la media de poder de todas las unidades y luego se destruye esta es la que charla quiero entender trampa estará que charla cuando no habrá que saber que vale cada carta tíos si no sé lo que hace esta carta ahora sé que saca dos unidades de dos vale perfecto esta me retira vale la idea era buena espantapájaros no sirve este solo sirve para devolver a alguien que está tocado vamos a hacer esto para tocar establece como poder de cada unidad de esta fila la medida vamos a probar esta no me interesa esa la hemos perdido no sé por qué enrique buenas ya pero el tema es que nos porque esta me hará crujir la idea es esta yo creo empezar con esta aunque podemos empezar con esta aquí atrás es un es de witcher pero con cartas si yo estaba pensando porque esto es al final lo que no es es que estos no sé si estos hacen este me lo van a crujir pero rápido además esto lo puedes desplegar aquí a ver qué hace vamos a probar hostia te pegan da igual vale 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 que hijo de puta te pegan da igual donde lo pongas estaremos aquí un rato no ya no hay tutorial que amul lo jodido esto yo creo que lo que haces ¿por qué se lo ha pegado uno? vale este la media de poder de todas las unidades la media 7411 ¿cuál es la media? ¿esta aquí? qué buena esa no sé por qué no lo entiendo porque ha sido la media no entiendo por qué si era esa carta ponía la media pero no entiendo por qué alguien me lo explica si eran 4 y 4, 8 y 3, 11 la media de cada uno ¿cómo que la media de cada uno? a la mitad pero si tenía 4 y ahora me tengo que cargar a este es que no entiendo no entiendo ese mira no entiendo ese movimiento tío las cosas como son vamos a reiniciarlo solo por curiosidad porque imagino que mira ahora si levanto este esto ya está hecho mira hacemos así lo vuelvo a echar y le meto y ya está y ya lo atacarían vamos no está por si hay que acabar con todos hay que eliminarlos ahora lo atacan pero hay que terminar en la ronda 12 vale, vale yo pensaba que este acabaríamos así que coger vamos a acabar y ahora podríamos matar uno me da igual que me da lo mismo me cargo porque este tengo no inflige a todos la final a la armadura de esta unidad ahí va todas eso no sabía yo derrota ahí va pero no lo hemos acabado no lo hemos hecho o sea algo lo hemos hecho bien tengo que conseguir colocar todas en una fila para luego con este reventar esa tiene que ser la opción o no a la orden a la orden un a la orden o y Lo que entiendo es esta Establece como poder de cada unidad De esta fila La media de poder de todas las unidades La media de poder No entiendo, tío Establece como poder de cada unidad De esta fila la media de poder Necesito poner esta aquí Por ejemplo Y este Que se vaya atrás Puede ser A ver si ahora Ahora sí ¡Oh! ¡Qué cabrón! Vale, pero eso es lo que quiero Que se vayan atrás Que se queden todas ahí Claro Pero si voy sin entender Lo de la carta esa Si alguien lo entiende Y me lo explica Cojoludo Necesito un tirote No, pero esto no Esto es mal Si pongo Solo puedo usar una carta Si pongo esta Esta se va a ir No, no, esto no es así La vamos a voltear La vamos a voltear Eso sí Lo entiendo perfectamente Si Eso es lo que hice Vamos a probar a ver Bueno, pues puede ser así Puede ser esa La media Sí, puede ser esa Pero yo quiero reiniciarlo Vamos a echar aquí Vale Ah, tiene algo No te había oído Perdona, tío No te había oído No, tengo un strike Por la conferencia de Ubisoft Bueno Un falso strike Por la conferencia de Ubisoft El año pasado Pasó lo mismo Y como no me enteré Si lo llego a saber Pues es que encima Si dices El problema que tú ves Que al hacer la conferencia Yo automáticamente Me suben los vídeos a YouTube Y me los procesan Si no lo llego a tener pinchado así No hubiera pasado nada Pero lo tengo puesto así Entonces Lo procesaron Y en cuanto saltó La derechos de autor Pues me lo crujieron Entonces Ahí andamos Tengo mis dudas Al respecto Bueno Porque ahora este Debería de bajar Y suele atacarme Vale Más el año pasado Ocurrió lo mismo Me manda cojones No quiero esto Me quitará dos puntos Solo Vale A un vivo Ahora le quito Ahora le quito Hostia Le quito a U2 Mierda puta Le quito a U2 No Le ha cagado Porque ahora Me va a matar Que cabrón Se ha vuelto y para atrás Aunque intentes Guardarlos a todos No podrás Anda Tenía cuatro Con lo cual Igual no le hacía falta Pegarle No le hacía falta Pegarle Porque ahora Me voy a cargar A esto solo La madre Que lo parió Va a estar aquí Tres horas Tío Con el primer Rompecabezas No quiero ni pensar Cómo tienen que ser Los demás Solo necesito un virote Tres horas Tres horas details Top En en Tres horas Tres Tres horas no entiendo tío si paso se va a pasar si me pegará este si hecho está aquí es que cuantas cartas puedo echar no entiendo tío pero es que es que este solo hace un daño hace un daño hace daño igual al número de cartas que haya no es el 4 ahora mismo haría solo uno daño pero ya he usado es que no lo veo tío ahora hay que pasar igual si paso este sería para atrás y me pega seguro se vuelve a ir y qué a ver vamos a hacer la prueba ahí derrotamos y por qué ahí va no entiendo y por qué no entiendo no entiendo tío no puedo pasar no puedo pasar ahora de ahí para adelante y ahora sí, ahora de aquí y 2 con 3 ahora sí, ahora en teoría vale, ahora lo tenemos si pongo esto aquí me saldrán 3, ya está ahora sí, ahora sí, my friends vamos me mola, el problema es que hay que saber cómo funciona bueno, nos ha costado un poco pero ya lo hemos hecho no sé si se puede repetir, hijo mío los recaudadores volvieron a falconera otra vez a sobrevivir haz unas penas para que nuestra amada reina pueda importar otra alfombra de cerricania que los diablos la lleven, reúne todo lo de valor del caserío y envuélvelo en una bandana que la sienta llévatelo al campo y entíralo entre los fardos sus malditos recaudadores tendrán que apañárselas con la miseria de los demás de los, de los, creo que a mí sí hay que les demos mira, tenemos aquí un mapa, vale no se puede volver a hacer las batallas, tío no lo tengo claro, es que lo que no sé es por qué solo pegaban cuando iban para atrás, es la duda que me ha surgido aquí está para acabar ahí ya sabía yo que estaba cerca, my friend no habrá descubierto una carta que se puede usar en el juego de cartas multijugador ahora hay que jugar al WEN al final hostia, hay un montón de movidas un segundo hostia, a todos los que había hecho el WEN al final co, hostia, a todos los que había hecho el WEN al final vamos a ver ¿Con qué personaje estoy? ¿De qué? ¿Este? ¿Con la abriga que dejaba? Creo. ¿Con Mebel? Mi señora, los ganaños afirman que hay un tesoro oculto en la cueva. ¿Podemos enviar un pequeño destacamento para el cual cuánto hay de verdad en el rumor? Lo admito. A simple vista parece peligroso. No puedo garantizar que muevan todos de una pieza, si es que vuelve. Pongamos a por ese rumor. Que los hombres echan suertes. ¿Quién de ellos debe ir? Si nos fijamos de las palabras de los campesinos, adentraríamos en una cueva en busca de dragón y una montaña de oro. No ignoremos este sin sentido. Que vaya, ¿qué pasa? ¿Ya está? ¿Nada? ¿Se pueden elegir otros personajes o qué? ¿Qué jaleo? Al aproximarse a humedales, la reina dio el alto a la compañía. Después envió a varios hombres a la ciudad a por provisiones. La que hemos hecho, sí, es suficientaria. Regresaron mucho antes de lo esperado, con las alforjas vacías y sus monturas echando espumarajos por la boca. Ah, me entero. Se ha vuelto loca. Han llevado a todos los elfos y enanos a la plaza del mercado. Es una matanza. La sangre de los no humanos regaría las calles de la ciudad si ella no intervenía. La reina lo sabía muy bien. Al igual que sabía que su exígua tropa no podría contener a una muchedumbre enfurecida. ¿Cuáles son vuestras órdenes, Alteza? La pregunta de Reinar cortó el silencio. ¿Cuáles van a ser, querido amigo? Respondió la reina para, a continuación, cargar hacia humedales. Sus hombres la siguieron tan rápido como les daban sus piernas. Cuando atravesaron la puerta de la ciudad y vieron los cadáveres que yacían junto a las alcantarillas, Mebe supo que habían llegado demasiado tarde. La multitud estaba ebria de sangre. Hay otra forma, ¿eh? Solo se apaciguaría con mano de hierro. Por desgracia, este no fue el primer pogromo en Liria. Y sería el último. A pesar de que las guerras entre los humanos y las razas antiguas habían terminado décadas atrás, El fue siéndonos todavía androsamente conscientes de la rapidez con la que los rumores se tornan en odio. A no tardar, se tomaron las orcas y los mayales. Y el adoquinado se cubría de sangre. Elimina a todos los enemigos. Vamos, completa el rompecabezas siguiendo las reglas. Rompe. Retroceded o vuestras cabezas rodarán por los adoquines. Pues no lo sé. Estoy en la secundaria, sí. Otro segundo. Elimina a todos los enemigos. 6, 6, 6, 6, 6. ¿Esto es que hacen? Cada turno, comienzo del turno, establece como poder de estabilidad el número de turbas airadas que haya en esta fila. Ay. Vale. O sea, tengo que conseguir reventarles en teoría. ¿Y esto qué hace? Se mueve a la otra fila. Coño, entonces lo que tengo que hacer es ponerlo atrás. Los pongo atrás. Y se irían para adelante. Claro, para que toco aquí. No, este solo va a quitar dos. ¿Y ahora qué? A ver. No, pero ¿hace que me echar la carta o qué? Claro. Hay que poner atrás para que recargue. ¿Están de buenas? Sí. Ahora he entendido. Pero no. Sí, es del Wendt. Sí. Claro. Ahora entiendo. Vale, vale. Vale. Ahora sí. No es el Wendt, no. Es el Thumb Baker. Estándar. Pero, o sea, es el juego de The Witcher. Que está basado en el combate en las cartas del Wendt. Espera que me aclare cómo lo tengo que hacer. Sí, creo que ya está. Creo que ya está. Mira, si ponemos este aquí. Vale, yo conseguí hacer que el golpe de este sea 6. Entonces vamos a poner este aquí abajo. En teoría es así, ¿no? Si te lo pongo aquí, solo serán 5. Estaríamos otra vez igual. Tengo que conseguir que... No, no, ya. No. Vale, vale, vale. No, tengo que conseguir que estos dos coincidan. Bajo, bajo, en teoría. Porque estos no son... ¿Cómo que hacemos 4? ¿Hace 3 de año? No. Fuera. Vamos a ver. Hostia, la de 3 es que le vamos a meter a esto. Reina, he de saber quién empezó esto. Voy a poner fin a esto. Aunque intentes ponerlo, a todos no podrás. Pero, ¿por qué? No, pero yo no entiendo. No, te voy a tirar la carta. ¿Qué cojones? Te voy a tirar la carta. Va a pasar el turno. Ahora sí. No. Son 3 cartas. Al revés. Vale, vale, vale. Vale, ya. Ahora sí, cojones. Ya me ha costado. Bueno, 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 bueno. Creo que ahora lo tenemos. Fue que tengo mi memoria a pez y se me olvida lo que hago. A ver si me envían el puto código al otro juego. Y lo voy a hacer las partidas al otro juego. No hay que echarlo, que no me acuerdo. Sí, sin cara, pero no. Lo que tengo que conseguir hacer Camus es que estén las 6. Para que de un golpe, con el poder que tiene este. Este autor obtiene uno de armadura por cada carta que hay aquí. Entonces lo que tengo que conseguir es colocar las 6 para que de una atacada, matara a los 6. Entonces se me ha olvidado la jugada anterior. Si te digo la verdad. No, mira. Sí. Vale. Esto lo dejamos aquí. Esto lo dejamos aquí. Y este lo que hace es... Vale. Estas son cartas de orden. ¿Vale? Este tiene un... Podría golpear. Le haríamos 3 de año, pero no quiero. Igual da igual, ¿eh? Y esta es lo mismo. Entonces estas las hemos agotado. Y esta lo que hace es... Vuelve a recargar esa habilidad. Entonces si la echamos... Yo creo que debería cargar a todos. Ahora podemos volver a echar. Aquí. Y aquí. Y aquí tenemos los 6. Y ahora... Ataca. Fuera. Hay que escurrir. ¿Has entendido ahora? Me he explicado. Me restauró el orden sin sufrir ninguna baja. Más tarde, Reynar averiguó que todo empezó cuando un noble local alertó de un robo. Las sospechas se cayeron en los no humanos que empleaba. Los acusó, ellos protestaron y pronto la discusión se extendió a toda la ciudad. Pero hay algo más, Alteza. Reynar señaló a un hombre de edad avanzada que sollozaba cubriéndose el rostro con las manos. He encontrado testigos que afirman que la jauría de espalas son los ladrones. Aunque la tragedia parecía haber surgido de un malentendido, era necesario impartir justicia. Los responsables de la matanza debían ser castigados. La pregunta era, ¿con cuánta severidad? Vamos a azotarlos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Les azotamos o los colgamos? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Azotar es más sensual siempre. Vamos a azotarlos. Hola. Por cierto, un falso rumor y lo convertisteis en un cruel linchamiento. Vuestro castigo consistirá en azotamiento público, multas y prisión. Pero conservaréis vuestras vidas. Pues ya se ha derramado bastante sangre aquí. Los habitantes de Humedales respiraron aliviados. Pero los no humanos supervivientes se sintieron ofendidos por la indulgente sentencia. Poco después, muchos de los elfos y enanos del ejército de Lidia desertaron sin hacer ruido. Estaba claro por qué. No arriesgarían sus vidas por una reina que tenía en tan baja estima las vidas de los de su raza. Camus, no ha sido buena lección, ¿eh? Un segundo. Un segundo. Ah, pues no. Todavía no está. Ahora, vamos a seguir. Bueno. Me ha ido a tirazos también pegando. Deberían haberse quedado debajo de su montaña. Así no habría pasado nada de nada. Deberían haberse quedado debajo de su montaña. Nuevos indicadores hallidos. Bueno, vamos a ir hacia la historia principal, ¿no? A ver dónde llegamos. Vaya viaje, vaya paseo. Esos bandidos visten como unos demonios. Cuernos en la cabeza y oticos de cerdo por narices. Esos bandidos visten como unos demonios. Cuernos en la cabeza y oticos de cerdo por narices. No, eso no es nada. Mi señora, la marcha ha pasado, factura a los hombres. Una breve estancia en esta posada le sería bien. Nada aumenta más la moral que la música en vivo y una jarralada de campeón de Wissima. Buena idea, diría el posadero que prepara sus mejores cervezas y viandas. Estamos a full con la... Venga, vamos a ser buenos. Hay una pequeña fiesta ahí de puta madre. Soy un blando, soy un blando. Si vamos a montar algo. Tal vez ha acabado de detenimiento y permite reclutar nuevas unidades de combate. En la tienda de mando. Abalastero Lirio. Te explica. Infrige una unidad de daño igual al número de cartas de esta fila. Incluyendo esta carta. Infrige leal. 2 de daño al enemigo aleatorio más cercano. Ahorita es un poco mejor. Tamborillero de tropa. Juega la primera unidad de ofensiva de tu baraja. Piquero Ribio. Invoca todas las copias de esta unidad. Bueno, vamos a mejorarlo, ¿no? Porque esto es importante. Obtener más dinero de las batallas gonadas. En la vida. Pues. Qué tío. Supuestamente cartas nuevas. Sí, pero ¿cuáles son las nuevas? ¿Ves? El arquero este especial. Al usar la habilidad del líder. Líder, líder, líder. Vale, esto es como el anterior, pero... Pero hace más daño. ¿No? Pues. Sorpréndeme. ¿Cuál? Hacerlo sin morir, ¿no? Ah, pues tengo esta. Si ya tengo. Cinco. ¿Y para qué? Bueno, ya está. Ahora sí. Ah, esta es la nueva. Bueno, si eso quiere decir que si te lo ves aquí... Bueno, lo de las cartas ya le dedicaremos más tiempo. No, vamos a hacer la misión principal. ¿Veis esa columna de humo? ¡Por los dioses! ¡Daos prisa!